¡Suscríbete al canal! Yo utilizo cosas como oficina Pero realmente pues escuela, oficina Pero sí, dice Housewares School Supplies, fue en la tienda Trip City Y me costó $1.99 Eso sí, $1.99 me costó esta bolsita Básicamente $2 Yo vivo en Estados Unidos Eso lo compré en una tienda de segunda Entonces bueno, pues vamos a abrirla Y vamos a ver qué viene Esta la compré porque vi que venía esto Y sí, yo tengo muchas grapadoras Pero esta es rosa Quería una grapadora rosa para mi escritorio Así que la vi y dije yo Oh my God, esta definitivamente me lo llevo Y bueno, vi que venía esta bolsita Como quien lo hubiera comprado Aunque no viniera esto, lo hubiera comprado por esto Porque este Yo sé que le va a usar a mi Junior Pero sí, igual la puedo utilizar Yo no sé Pero sí, más que nada voy a comprar por esto Espero que funcione Todavía falta checar eso Pero bueno, vamos a abrirla Y como les digo, esto me costó $2 En una tienda de segunda Acá en Estados Unidos Y bueno, lo primero que viene Como les digo, es esta bolsita Es una, como un lapicero Vean, está bastante limpio O de hecho está limpio Eh, sí Es esta Trae telito por dentro Es de plástico por fuera Entonces esto está padre Porque si pongo marcador Si llega a abrir alguno No se va a derramar Porque pues trae plástico por fuera Está padre Vean, trae el Bob Esponja de este lado Y luego si le damos vuelta Trae al Patricio SpongeBob en Patrick Y trae esto Como que lo puedes colgar en algo Este O se puede Pues nada más meterlo en su mochila En tu bolsa Lo que sea Pero está padre Es una bolsita Este Ay, bien, lo había visto Trae Plankton y la Krabby Patty Y de este lado Trae a SpongeBob bien chiquito No había visto eso Qué padre Entonces Esa Y esto Como les digo Fue por lo que compré Esta bolsa Más que nada Y bueno Es una grapadora Y sí se ve que trae grapas Aquí tengo Un papel A ver Bueno, sí Sí, aquí tengo un papel Vamos a colar en este Ay, sí funciona Qué padre Ok, eso sí funciona Eso ya es un plus Esto sí funciona Y bueno Es esta de la marca de Swing Line Y les digo Yo quería esta Porque les digo que Pues es rosa Más que nada Porque es rosa Porque ya tengo una Tengo una de hecho En negro Y tengo Que compré en Walmart De hecho Y tengo una Que es en forma de cocodrilo Que sale bonita Pero esta me llamó la atención Porque es rosa Y creo que se va a ver linda En mi escritorio Entonces bueno Pues es esta Eso está muy padre Y Tiene Esa es una Una perforadora Ah, sí Bueno Y aquí trae como para sacar eso A ver Sí, es una perforadora de corazón Sí Ok, vamos a tener que intentar eso también A ver Vamos a ver Ok Aquí tengo esto Está padrísimo Vean Perfora con esos ositos Y luego tiene aquí para detenerlo Y bueno Ya va sacando Y esto Inclusive esto se puede utilizar como confeti Para Para manualidades O simplemente para aventar en alguna mesa Como confeti Está padre Eso sí Ese es el diseño Es una de corazón Esta está muy bonita Me encantó Y vean Hace los corazoncitos Corazoncitos Como de media pulgada Algo así Está súper padre Esta Esta me encantó Eso viene Eso Están muy marcados Vamos a ver estas reglas ¿Son reglas? Sí, son las reglas Dice The Craft Shop Y dice 80 centavos O viene Dos, tres, cuatro Cuatro reglas Y ahora sí que Son simples reglas Pero están padres Porque Este Están súper gruesos Vean eso Estas me sirven como regla O me sirven como para hacer alguna manualidad Porque son este Como pedazos de madera básicamente Y ya tengo reglas Entonces este Es posible que las use para alguna manualidad O Si es que no le sirven a mi esposo para algo ¿Por qué? Pero en realidad son reglas Entonces este Y ya tengo varias reglas Pero está padre Vienen cuatro Y están súper gruesos Vean eso Vienen esas Viene un compás Y todavía está cerrado Eso está padre Porque pues está todavía Sellado A lo mejor le sirve a Junior para la escuela Aunque creo que él tiene uno So Viene también este Agarra un papel Porque dice Top Secret UV Pen So es una pluma Se supone para escribir en secreto Y trae un foquito Y trae un foquito acá Entonces esta Por ejemplo Podemos escribir aquí Laura Tribuno Y voy a hacer un corazón Y Tiene aquí el foquito Y tiene uno para planar Y aquí Vean eso So con esta puedes escribir Y luego con la luz Y luego con la luz Esta luz UV light Puedes ver lo que escribiste Está padrísima Y así se llama Top Secret UV Pen Esta está genial Y lo padre es que todavía trae pilas Porque luego a veces las compro Y no traen pilas O bueno Me ha tocado que compro cosas Y no traen pilas No de estas obviamente Es la primera vez que veo una de estas De hecho ni siquiera sabía que existía Pero está muy padre Está padrísimo esto Ok Entonces viene esto Viene esta que dice Window Markers Ah Estos son para escribir Dice aquí en En ventanas ¿Por qué en la ventana? ¿Son para vidrio? Supongo que son para escribir en vidrio Porque dice para escribir en ventanas Si son marcadores Si dice Window Markers Entonces son como para escribir en vidrio Viene un Este que es como para escribir en este tipo de Como plástico Como los borradores Eso si luego le puedes borrar Los pizarrones Y bueno Viene otra de estas Viene otra de estas Viene un lápiz Que dice Happy birthday Feliz cumpleaños Este está bonito Está nuevo Viene este Que es así nada más Así como de Como de Como metálico Pero en arcoiris Este está muy bonito Y trae borrador azul Un lápiz Y este Vean este Este es de Bugs Life Este es de la película de bichos Que me encanta la película de bichos Entonces este está pedrísimo Vean Ahí vienen los diferentes personajes Viene el De ese de palitos Viene este Y viene el Heimlich Ay no viene Flick No viene Flick Pero bueno Está padre Es de bichos Viene esto Es un borrador Dice Una goma multicolor Dice Rainbow Razer Es un borrador Y es un borrador de arcoiris Y vean que grande está Está casi del tamaño de los lápices Está enorme Está padrísimo este Aunque está bien aguado No sé que tan bien vaya a borrar Pero pues está padre Viene sellado todavía Vienen más marcadores Y vienen unos colores Chiquitos Vienen cuatro colores Son como de esos que dan En los restaurantes A veces para los niños Para que pinten Vienen cuatro Pues sí Y bueno pues eso ya fue Lo último que venía En esta bolsita Pero estuvo muy bien Por dos dólares Por todo esto Estuvo genial Definitivamente Mi favorito fue Pues obviamente Esto Pero esto Creo que esto fue mi favorito De lo que no esperaba Que viniera Porque les digo eso Y pues yo ya sabía que venía Pero este No, no sabía O sea No, no sabía Este Si me iba a gustar Y está genial Este puedo hacer confeti O puedo utilizarla Para hacer este Agujeritos Para mi agenda O así Está muy padre Este está muy padre también No sé si Para qué la voy a usar Pero está padre A lo mejor para Halloween Para hacer este No sé Tarjetitas Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cuál fue su favorito Este me gustó Pero sí Yo creo que Para mí mi favorito Fue definitivamente este Déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos Bye mis hermosos Bye mis hermosos